Bueno, en la línea telefónica, Adolfo Pons de la Garza, analista político, colaborador de Zona Franca y de Revista La Una. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti, a quienes atienden el programa y el segmento. Verano caliente, verano político, ya el pan... Ya estamos totalmente inmersos en las pre-campañas, ya los pretensos, total, moviéndose, levantándose las manos, dándose patadas, causando y levantando escosores en los grupos. A ver, una primera pregunta. Esta camada de precandidatos aspirantes a la Alcaldía de León por el Partido de Acción Nacional, que fue dada a conocer, sobre todo en el periódico AM, por Diego Sinue, aparentemente Rodríguez Vallejo, ¿no te dice que lo primerísimo que nada habla de la crisis de la administración López Santillana? Bueno, definitivamente, claro. Ya lo habíamos estado monitoreando, ya se había comentado por otros analistas y por nosotros ampliamente, de que efectivamente Héctor López Santillana no está levantando, no había sido... Yo creo que está descendiendo. Y de ahí que el movimiento que hace Ricardo Sheffield, posesionándose, diciendo, levantando la mano, criticando y sobre todo apuntalándose seriamente para él decir yo quiero ser, yo quiero, me interesa, pues viene y trastoca el equilibrio que estaba teniéndose en relación a que al interior del PAN no le estaban haciendo movimientos, no le estaban causando mayor molestia a Héctor López Santillana, sabedores de que no estaba viendo el papel que estaban esperando y que no estaba cumpliendo las expectativas. Eso viene a trastocar todo y por eso es que se desata los módulos y los nombramientos y se empiezan a enlistar y luego viene algo que es muy notorio, el hecho de que se filtrase... A ver, a ver, Jito, pero déjame preguntarte algo. Diseñado nada más para una mujer, ¿no? O destinado para una mujer. A ver, si Héctor López está teniendo problemas para que su administración funcione, convenza a los leoneses, tenga mayor fuerza, pueda tomar decisiones, tenga margen de maniobra, el hecho de que surjan tan pronto como es julio de 2017, un año antes de las elecciones, estos movimientos de aspirantes impulsados por alguien que es digno de ser tomado en cuenta, toda vez que es uno de los potenciales y muy encarrilados aspirantes a la candidatura a gobernador, como Rodríguez Vallejo. No debilita más a López Santillana, no le va a enredar más las cosas. Y esto operar en detrimento del PAN en general. Sí pudiera ser que le esté debilitando, porque quizá ya López Santillana haya tomado la decisión de no ir a una reelección, o quizá el mismo partido le esté mandando la señal de decir, oye, no te vamos a apoyar en una reelección, cuando tú a lo mejor todavía la estás vislumbrando. Pero también hay que entender que a cómo están y los tiempos al día de hoy, es más un mensaje, lo que Diego Sinoe hace en relación a nombrar un listado y a encartar a alguien, es más un movimiento hacia el interior para cimbrar y para hacer ciertos acomodos, y que más el hecho de nombrarlo candidato. Yo creo que lo está sintando, lo está haciendo una labor más de trabajo hacia el interior del partido, otra cosa que nombrarlo como tal, como destaparlo como posible candidato. Pero también los tiempos no son tantos como tan lejanos como los estamos viendo. Es decir, un año, pues sí, pero el proceso electoral es el día 7 de septiembre. Se pasó ya a octubre. Se pasa a octubre, es un mes nada más, pero estás hablando que ya nada más queda julio, agosto y septiembre, dos meses y medio. Bueno, casi tres. Ponle tres meses, es muy corto, en tiempos políticos es muy, muy... Pero no va a haber candidatos en octubre, en octubre empiezan algunos asuntos procedimentales de la elección. Yo creo que tendrás candidatos en enero o en febrero. Hay que ver los tiempos políticos, porque también es verdad que se atrasa todo, pero candidatos a presidir... O sea, todavía en diciembre de 2014... En diciembre de 2014, tú no veías a Héctor López Antillana como el candidato... Acuérdate que aquí se adelantó todo, o sea, no podemos nombrar ese... Hoy perdimos la llamada con Fito y se ponía muy buena la plática, entonces permítame reintentar contactar a Fito Pons, porque nada más nos falta hablar del tema de la basura. Bueno, todo lo que estamos hablando en torno a esto con Adolfo Pons de la Garza es porque en estos días, en diversas publicaciones, pero señaladamente en el diario AMI y en algunas de sus columnas editoriales, como los asteriscos, surgió una batería de nombres, seis nombres para aspirar a la Alcaldía de León, que se mencionaron en una reunión interna del Partido de Educación Nacional a principios de la semana, donde estuvo Diego Sinué Rodríguez Vallejo, Héctor Jaime Ramírez Barba, y ahí se mencionaron... Fito, ya te recuperamos, estaba haciendo un poco de contexto, se mencionaron los nombres, vamos a decir, del propio Héctor Jaime Ramírez Barba, del propio Héctor López Santillana, de Alejandra Gutiérrez, diputada federal, figura emergente en el PAN, ex tesorera con Ricardo Sheffield y quien está con este tema de la paridad de género como una fuerte apuesta. Se habla también de Pilar Ortega, senadora de la República, quien quizás está más como figura ahí un poco decorativa. Se habla también, recuérdame, del diputado local Muñoz, Juan Carlos Muñoz, que yo creo que él mismo se encarga de sabotearse todos los días con sus declaraciones. Y bueno, todos estos frente a un Ricardo Sheffield, que Ricardo Sheffield es como el peje en León, ¿no? Es el candidato ante el que se unen todos en un frente contra Ricardo Sheffield. Eso es lo que yo veo en relación a lo que estuvo diciendo Diego Sinué, para conformar más un grupo de oposición hacia Ricardo Sheffield y que no sea Ricardo el que venga a marcar la pauta o sea el enemigo a vencer, sino desde ahorita irle bloqueando esas aspiraciones legítimas que pueda tener, pero al final de cuentas contrarias al interés del grupo del que está controlando la elección a nivel estatal, ¿no? Y volviendo un poquito a los tiempos que estábamos analizando, para septiembre es verdad que se recorre un mes, pero para octubre debemos de tener todos los partidos, ya viene identificada su metodología y todo lo que tiene que hacerse y prácticamente en noviembre empiezan precampañas internas los pretensos a gobernadores y ya deben de haber registrados. En diciembre ya deben de estar prácticamente, para esas fechas de noviembre, prácticamente renunciados todos los que quieran, o sea, senadores renunciados, delegados federales renunciados, todo mundo ya tiene que estar listos en sus prácticas. A ver, ¿y en frente del PAN? Y el presidente municipal al mes que entra, o sea, ya debe de haber prácticamente definiciones para diciembre, cosa que como tú bien lo mencionabas, en el 2014, en diciembre, era impensable tener a Héctor López Santillana como candidato, se fue de... siempre hablábamos de febreros y marzo, pero en este momento el mismo calendario electoral se trastoca y nos marca totalmente diferencia, ¿no? Bueno, te preguntaba, ese es en el PAN, ¿y contra quién va a ir ese candidato hipotético del PAN? ¿Quién va a aprovechar el desgaste de la administración de López Santillana en la oposición? ¿Hay oposición en León? No hay oposición ahorita en León. El PRI está en un proceso de catarsis, está con la llegada de la nueva delegada, tiene que empezar a marchas forzadas en un proceso de reconfiguración y entonces hasta la reconfiguración de sus consejos políticos municipales y estatales. Y ahí entonces se vería qué serían las opciones de poder enfrentar a alguien, ¿no? Definitivamente yo no veo en el escenario que el grupo de Bárbara Botello vaya a poder imponer a un candidato, porque quien sea ese candidato ligado a Bárbara va a cargar con todas las culpas y va a cargar con todo ese grande prestigio que al día de hoy todavía conserva a Bárbara y sería un candidato muy vulnerable desde un inicio. Entonces... Pero ese grupo es dueño del partido en León, habría que desplazarlo. Hasta ahorita, hasta ahorita sí. ¿Y Primo Quirós que tiene una gran cercanía con Gerardo Sánchez? ¿Otra vez? ¿Puede ser? Sí, pero hay que ver, hay que ver. Yo ya no veo, yo cada día veo menos a Gerardo Sánchez candidato a gobernadores. ¿Y Primo Quirós por Morena, en caso de que Gerardo Sánchez decida dar ese paso? No, no te lo puedo garantizar, quizás si él quiere hacer un suicidio político. Bueno, pero a ver, a ver, Morena trae votos, ¿eh? Dicen que puede llegar a meter hasta dos regidores. Puede llegarlo, sí, claro. Y puede llegar inclusive... Quizás hasta superar al PRI. Puede llegar inclusive a superar al PRI en determinados escenarios. Todo dependiendo de que esta buena labor hagan los Prieto ahí en la selección de sus candidatos, ¿no? O Andrés Manuel jalando voto, ¿no? Y hay que ver que también, que va a ser Movimiento Ciudadano y sus alianzas que andan conformando. Entonces, te digo, en el PRI no se vislumbra todavía quién pudiera ser, pero sí yo creo que del grupo actual va a ser muy, muy difícil que salga. La basura, Fito, ¿cómo has visto las cosas? Bueno, lo platicamos hace 15 días, ¿no? Y decíamos que yo sí veía basura en la calle. La estamos viendo. Volvemos otra vez al tema. Resulta que son lentos de reflejos, lentos para planear esto. Sabíamos desde un inicio que Red de Recolector iba a quedar fuera. Por consiguiente, tenían dos meses para planear qué es lo que iba a hacer, quién lo iba a recoger, cómo iba a hacer el operativo emergente. Y aparentemente no les dio del todo resultados. Y traemos muchas colonias donde o no ha pasado la basura siquiera, o no está pasando ni los días ni las horas en las que se debería. Pero era un tema. ...cuentra que se debería, ¿no? Es evidente que Pasa no estaba listo, Fito. Pasa no estaba listo. No tiene gente, no tiene camiones, y sin embargo el municipio le aventó la bolita, y Pasa lo aceptó, corriendo este riesgo de dar el botellazo, literalmente, ¿no? ¿Por qué no esperaron? También hay que añadirle, todo, digo, Morphe era un optimista, no era un pesimista, ¿no? Hay que considerar que una muy mala combinación para el municipio de León es basura en las banquetas, lluvias y perros callejeros, porque eso te genera conflictos seguritos. Y los vimos, las primeras lluvias copiosas en el municipio generaron infinidad de problemas en las alcantarillas, las cuales no estaban limpias, y no se habían aplicado ni había previsto siquiera la temporada, entonces generaron problemas de inundaciones en muchos lados, y esto se refleja todavía al día de hoy, de que hay colonias con basura en las calles, y molestia en los vecinos. Estamos viendo esa etapa de molestia de Bárbara, ahorita reflejada en la administración de Héctor López Antilla. Roberto Centeno ya le echó la culpa a los ciudadanos, dijo, si hay basura es que sacan la basura a los ciudadanos a destiempo. La sacan cuando pasaba el camión la vez anterior, y ahora no pasa. Ahora no pasa. ¿Cómo van a adivinar que no va a pasar, no? Por eso te decía, o no pasa con las frecuencias que debería, o no pasa en los horarios en los que debería. Pero qué mala declaración de Centeno, ¿no? Pues no. El responsabilizar a los ciudadanos de su propia ineficacia. Bueno, es como responsabilizar el que la ciudad es muy grandota para el problema de la inseguridad. O sea, vemos que son muy desafortunadas las declaraciones, salen a destiempo, reflejos muy lentos, y lo único que te sigue demostrando es una falta de coordinación, de trabajo transversal en la administración. Así es. Que ya no aprendieron. No, 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 ya no se aprendió. O sea, ya definitivamente no. Este ya es el modus operandi. Ya es la manera en la como se va a trabajar y como se va a concluir la administración. Se puede hacer todavía un poquito más caótica ya ahora que se oficialice que Héctor López Santillana de plano decide no ir por la reelección. En ese momento se va a hacer más caótico todo, porque vamos a empezar a ver los famosos acomodaticios para poder sobrevivir hacia la administración futura. Y esto va a generar aún mucho más problemas, ¿no? ¿Y más preocupación? Claro, claro, en consecuencia. Muy, muy bien, Fito. Pues así terminamos la semana. Ya terminamos. Esperemos que se componga el próximo semana, pero... Y eso que no tocamos tema de violencia, que se colocó en el mapa de ejecuciones masivas esta semana a nivel nacional con esos 10 ejecutados en la zona de Yuriria, Salvatierra. Hoy publica Milenio una nota también al respecto, comparando Baja California Sur y Guanajuato como los más violentos del país. Sí andan peor en Baja California Sur, pero bueno, aquí estamos más. Y ya, sobre todo de índices de uso de arma de fuego en los asesinatos dolosos, ¿no? Cómo se ha disparado. Entonces, eso está poniendo a Guanajuato literalmente al rojo vivo. La campaña del verde ecologista en Guanajuato usando la canción de José Alfredo Jiménez para poder estar demostrando o mostrando los puntos donde le duele a Márquez. Creo que se van a intensificar, va a empezar a generar ruido, aún mayor al que ya lo está haciendo. Creo que Guanajuato va a dar mucho de qué hablar todavía en estos días por venir. Muy bien, mucho. Fito, gracias. Aquí lo comentaremos. La próxima semana. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.